Y mucha atención para las usuarias de la nueva EPS que estén con el régimen subsidiado. Para el próximo viernes 19 de mayo en las instalaciones del Hospital Regional de San Gil se estará llevando a cabo una jornada de salud denominada Salud Mujer, la cual consta de consultas en Medicina General, Odontología, Citología, Planificación Familiar y Vacunación. Esta inicia a partir de las 8 de la mañana y va hasta las 3 de la tarde. Todo esto sin ningún costo. El régimen subsidiado son las personas que reciben los servicios de salud y no pagan un solo peso. Entonces se está haciendo la invitación muy cordial del programa de nueva EPS Salud Mujer que presta el servicio al Hospital de San Gil el día 19 de mayo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El único requisito para participar en esta jornada de salud es dirigirse al hospital y apartar el cupo demostrando que pertenece a la nueva EPS. Van a estar los profesionales del hospital en esta actividad colaborando con el régimen subsidiado de nueva EPS San Gil y los que quieran venir de nueva EPS. ¿De otros municipios? De otros municipios que estén oyendo la noticia pueden venir a participar de este gran programa que tiene nueva EPS. ¡Gracias! ¡Gracias!